Hola, ¿qué tal? Iniciamos este espacio con la información de cultura y entretenimiento. Crear vínculos con nuestras mascotas, educarlos y al mismo tiempo hacer deporte juntos es posible gracias a una actividad llamada DisDoc. Es posible canalizar comportamientos de nuestras mascotas y ayudarlos a superar traumas con una práctica deportiva canina llamada DisDoc, que nace en Estados Unidos y lleva un poco más de 40 años vigente. Consiste en que guías humanos lanzan al aire discos con la intención de que el perro los capture. Este juego tiene muchos beneficios no solo para la mascota, sino también para su entrenador. Para poderlos practicar necesita saber de obediencia, mejora el vínculo, mejora su bienestar. Y va a ser un perro más tranquilo, va a ser un perro más educado. Va a ser un perro que cuando llegue a la casa y tú lo dejes 4, 5, 6 horas, el perro va a estar tranquilo. El DisDoc es una actividad fácil de practicar y accesible a todo el mundo, teniendo en cuenta que antes de los 18 meses no se recomienda iniciar con saltos para prevenir daños en las articulaciones. Si yo tengo un cachorro, desde los dos meses puedo empezar a fundamentar ejercicios, a enseñar obediencia y a lanzar el disco en roller. Después de los 18 meses puedo empezar a hacerle saltos. Los perros, como cualquier deportista, deben tener un régimen alimenticio, regular continuamente su peso, llevarlos periódicamente al veterinario, hacer un calentamiento previo a su juego y tener en cuenta los espacios en los que se debe practicar. Se debe practicar en grama, en manga sintética o en la playa. En nuestro departamento, el DisDoc se realiza de forma profesional con competencias en la Liga Antioqueña, donde se clasifica para participar a nivel nacional e internacional.